Paula Babylacqua es una flamante actriz y modelo venezolana que inició su exitosa carrera desde muy joven. Ella debutó en la telenovela La Invasora, luego se integró al elenco de El Desprecio. Con el pasar del tiempo, su talento la llevó a consagrarse como una sólida actriz de nuestro país. Paula es el vivo ejemplo de que con trabajo, esfuerzo y mucha disciplina se pueden hacer los sueños realidad. Nos sentimos orgullosos de poder contar con ella en nuestro estudio, porque definitivamente las historias son mejor contadas cuando se hacen con voz propia. ¡Bienvenida, Paula! Mira, gracias por disponer de tiempo para atendernos. Y faltó algo en ese micro, porque eres una mamá extraordinaria, maravillosa, súper dedicada y justo hoy domingo, Día de las Madres, pues con broche de oro, pues finalizamos el día porque estamos 8 de la noche transmitiendo este programa especial. ¡Bienvenida! Sí, mi amor, de verdad, gracias. Gracias por tu invitación. Feliz de estar aquí. Bonita la presentación. Gracias. Y un esfuerzo que hizo producción para resumir porque hay mucho que contar y en poco tiempo pues tratamos de hacerlo. Es verdad, es verdad, hay bastante. Este es una carrera, gracias a Dios, amplia. Me habría gustado que fuera más amplia, pero bueno, por motivos ajenos a nuestra voluntad. Se recortó un poco, pero sigue. Hay cosas que se han recortado. Mira, ¿qué título en este instante sientes que te define mejor? Porque mira, es actriz, modelo, esposa, mamá, influencer. ¿Cuál de todos esos es el que más dices cuando te preguntan qué eres, qué haces? Mira, la verdad, yo sé que es muy difícil juntar o como englobar en un solo nombre tantas actividades que uno como mujer quiere hacer. Este, pero yo sigo pensando que más mamá que muchas cosas, ¿no? Porque definitivamente yo creo que el tiempo que más me tomo y que más dedicación trato de darle es a los niñitos porque ahorita me necesitan. O sea, yo siento que como mamás sabemos que hay cierto punto en el que estar con ellos es muy importante y que ya a partir de otro punto nuestra, digamos como que nuestra aparición va siendo un poquito menos, no menos importante, pero sí menos necesaria. Porque yo creo que hay edades bien críticas en las que uno tiene que estar más presente. Y bueno, obviamente la mañana que es su mañana y el momento de estudio que ellos tienen, evidentemente lo uso para acabar con todo, todo lo que puedo hacer como empresaria, como influencer. Ah, faltó eso también, tu rol como empresaria, ¿no? Sí, sí. O sea, son muchas facetas las que tienes. Sí, estoy súper contenta porque hace poco, bueno, ya casi vamos a cumplir un año, si Dios quiere, aperturé una casa en Altamira donde se llama House 23, el 23 por un número cabalístico de la familia. Entonces abrí esa casa donde hay varios talentos venezolanos, donde hay varias tenditas y yo o nosotros nos encargamos, mi socio y yo, de lo que es manicura, pedicura, las cejitas, pestañas, hay bastantes cositas chéveres, el estilismo, el maquillaje. Entonces, bueno, nos ha ido chévere, acabamos de abrir una sede en el Atillo, pero ya el Atillo es solo beauty bar, que es la parte que nos toca, nos corresponde a nosotros. Fíjate, eres eléctrica, eres energía mil, mil por hora. Esa energía vino después de ser mamá, después de casarte, de niña, ¿siempre fuiste así con esos niveles de energía súper altos? Siempre he sido así. ¿De mamá o de papá viene eso? Fíjate, yo no sé, porque yo creo que es como una combinación. O sea, mi mamá fue la ama de casa, que era de esos tiempos en los que uno creció. O sea, ama de casa que no sintió nunca la necesidad ni las ganas de trabajar, porque bueno, suficiente eran las tres muchachitas en la casa, dando que hacer y bastante. Y mi papá, así es, o el propio italiano que llegó, comerciante, muy trabajador, o sea, trabajaba de lunes a sábado, horario corrido. El típico europeo también de la época. El típico europeo también de la época. Pero yo siento que nunca, o sea, que ninguno de los dos eran tan eléctricos como yo. Entonces yo creo que eso ya es como más de mi esencia, muy, muy mía. ¿Bien o mal portada? Chico, yo... De adolescencia, vamos a hablar de la adolescencia. Fíjate, yo siempre digo que yo fui bien, es muy buena estudiada. Bueno, no, pero el estudiante no tiene nada que ver con bien o mal portada. Sin alusión publicitaria, hay una bebida por ahí que creo que se le va a hacer. Ay, sí, yo me voy por la tangente y digo, coche, pero es que yo era buena estudiante, es que fui terrible. Sí, candela. O sea, es que era como esa niña como que quería correr, que quería vivir las cosas demasiado rápido. Entonces, claro, además me gustaba la televisión, era extrovertida. Y, o sea, mi papá, yo lo tenía loco, la verdad era eso. Tu personalidad parecerá que es que siempre vas muy rápido, o sea, quieres todo inmediato. Sí. ¿Cómo se maneja esa necesidad de que todo sea rápido con la maternidad, que todo más bien es poco a poco? Son nueve meses. Mira, eso te iba a decir. Ajá. La maternidad es la única que me ha dado a mí paciencia. Y he aprendido y ha sido súper difícil porque paciencia con los niños, o sea, como dices tú, paciencia con el embarazo. Yo llegué a un punto en el que tenía 38 semanas y unos días y le dije al médico, ¿cuándo es que puedo parir? No hay posibilidad de adelantar esto. No, pero te lo hice. Sí. O sea, el médico me dijo, o sea, Luis Adolfo me dijo, bueno, 38 semanas más 5 días a partir de ahí, de verdad, sí. Ah, no, bueno, ¿qué día cae? 5 de marzo. Ese día entonces vengo a la clínica a las 7 de la mañana y me induces el parto. Yo estoy harta de estar preñada. Ya listo, vamos a salir de este asunto. Ya necesito ver a este niño, ya necesito que me lo saquen, necesito verlo. Ver la cara, que ya no quiero seguir imaginando. Estoy demasiado ansiosa, ya basta de esto. Y el carajo así. Bueno, este, nada, está bien, pues 20 a las 7 de la mañana. Se pudo hacer. Y lo hicimos, me indujo porque además yo le dije, si no es parto natural, no me voy a jarakiri de nada, usted me sube a quirófano y me abre, porque yo no estoy aquí para sufrir. Muy bien, mira, ¿sabes qué? Hay algo, Paula, para preparar esta entrevista, yo siempre empiezo a indagar, a preguntar, ¿no? Con las personas que yo asumo pueden ser el público al que tú le llegas. Ok. Y la mayoría son mujeres, uno. Y la mayoría siente una admiración por ti, se identifican de que es que es una chama. Usan a veces, perdón, la palabra tipa, es una tipa echada para adelante, trabajadora, superactiva. Tú la ves con los chamos que no se cae a cuento. Sí. ¿No es un personaje eso en las redes? Porque es donde más exposición tienes, ¿realmente eres así? No, totalmente. O sea, yo a veces me río y la gente me dice, yo, eso es un reality show de mi vida. Sí, sí, así. Porque, ojo, para mí es una responsabilidad grandísima, a mí a veces hasta me da miedo. Porque, o sea, yo sé de cuentos de que gente llega a la estética o a donde yo voy, yo quiero ser como Paula, yo quiero que me dejen como Paula. A veces no es tan fácil, a veces, ojo, he pasado por momentos super difíciles en mi vida, a nivel emocional o de lo que sea, y obviamente yo no lo pongo en redes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no mostrar también ese lado débil? Pero es que no me gusta. O sea, yo, de verdad, ¿quién se graba? Llorando. Cónchale. Bueno, sí. O sea, me parece como... Lo dijo Danielito Alvarado, que no vengas tú. Cónchale, no puedo. O sea, yo o lloro o me grabo. Porque diferente es reírte y grabarte porque estás emocionado en algo. Pero quizá compartir y decir, mire, me pasó esto, ya pasó, me ocurrió, me sentí mal. Ah, bueno, eso sí lo he hecho. En pocas oportunidades lo he hecho, pero precisamente porque ya pasó mi duelo, mi luto o lo que sea que me haya dolido. Y lo comparto en redes tratando de dejar un mensaje que enseñe, un mensaje esperanzador para gente que le pueda pasar lo mismo. Así más o menos fue con lo de la muerte de mi papá. Así fue cuando conté por primera vez que había perdido varios embarazos, porque nunca lo dije cuando me pasó. En su momento. Porque creo que primero es muy delicado, es muy íntimo y uno está expuesto a muchos comentarios cuando uno pone algo en redes. Entonces, ¿qué pasa? Que si ya colocando cosas positivas y bonitas, hay cualquier cantidad de haters que te ponen tonterías y cosas que tú dices de verdad, ¿cómo alguien puede escribir esto? Imagínate uno poniendo de repente algo que te hace sentir vulnerable. Entonces, yo prefiero como que vivir el proceso, pasarlo, experimentar la sensación y luego... Además, Paula, me da la sensación, aquí voy a suponer cosas, que el show para ti es transmitir, entretener a tu audiencia, al público. Sí, la verdad. No hacer de tu vida quizás la parte amarillista, que ojo, eso al público, a la gente le gusta eso, el sufrimiento, todo eso. Y arrastra mucho likes, mucho seguidora. Pero tú creo que tienes muy claro tu norte en las redes, entretener, divertir y hacer algo ameno. Mira, hablaste hace rato de tu papá italiano, entiendo que era un señor de esos bien cuadrados. Sí, totalmente. Que no estaba de acuerdo con tu incursión en el mundo artístico. No. Rechazaste, hoy te vi por continuar tus estudios. Estudios, al regreso, vamos a hablar un poco de esos inicios en la televisión y cómo el papá que no quería después se convirtió en tu fan número uno. Ya venimos con muchísimo más de Con Voz Propia, no se aparte. Venezuela, estamos de vuelta con muchísimo más de Con Voz Propia, nuestra invitada Paula Babylaco. Antes de ir al corte, Paula, hablábamos precisamente de tus inicios y de cómo, ojo, que no fuiste la única actriz que al querer incursionar en el mundo artístico, los papás, como que no, y entendemos los motivos por todo lo que se comenta de este medio, que ocurre en todos. Sí, sí. Pero hay más exposición pública, o sea, sabe más. ¿Cómo manejaste eso y por qué a pesar de tu deseo cuando te llegó una oportunidad que fue hoy te vi, la rechazaste por continuar los estudios? A ver. Sí, lo que pasa es que, mira, mi papá yo le tenía, o sea, pánico a mi papá. Pánico igual te tatuaste, después hablamos de eso. No, pero yo era muy rebelde y muy testaruda. Entonces, claro, esa vena artística, pues, yo la tenía y no, o sea, como que no había nada que me la parara o que me la aplacara. Pero cuando a mí me ofrecen hoy te vi, yo acababa de entrar a la universidad. Y yo nada más imaginarme decírselo a mi papá y al zafarrancho, dije, ¿sabes qué? Yo como que voy a evitar este rollo con mi papá, voy a esperar. O sea, yo no sé por qué, te digo honestamente, en esa oportunidad debe ser que no era, no tenía que ser en ese momento. Porque de verdad, con lo terca que yo soy. Sí, por eso me sorprendió. Y con lo empecinada que siempre fui. Chico, me la tomé con calma, agarré, dije que no, empecé mis estudios. Luego me meto en la Academia de Teatro Luz Columba, donde está el profesor Nelson Ortega, y empiezo a estudiar con él. Y dije, a mí la oportunidad me va a agarrar preparada. Porque, ojo, yo había hecho casting y hacía comerciales. Eso sí lo hacía desde los 16 años. Y lo que hacía era que me le metía por debajito a mi papá, diciéndole lo de la plata. Y yo, papi, canto. Y mi papá, bueno, está bien. Porque, claro, comerciante, al fin, ese por donde veía. Además, él le encantaba, o sea, se sentía orgulloso. Cuando yo, claro, imagínate, una niñita de 16 años, 17 años, ya produciendo, que se ganaba muy bien en esa época. Todo el mundo dice eso, madre. Y los comerciales eran, chico, una barbaridad. O sea, yo te digo algo. Yo hice cosas que nadie a esa edad hubiese hecho, como comprarse un carro. O sea, después me compré y di la inicial de un apartamento, con las novelas. O sea, eso no se hace nunca. No, sí. Y todo el mundo, los que tuvieron la oportunidad de participar en el show publicitario o en el tema publicitario en la industria del entretenimiento en esa época. Claro, tanto productores, todo. Pero la televisión no era igual. La televisión sí pagaba bien. Ojo, ya va. Lo que pasa es que yo creo que siempre los comerciales fueron mejor pagados que la televisión. Pero hubo un momento en el que se equiparó. Porque yo, ojo, no fue mi caso, porque yo no ganaba igual. Porque mis personajes no eran tan importantes. Pero yo sabía de protagonistas y de animadores. Por ejemplo, un caso como Winston Vallenilla. Sí, que ganaba una fortuna. O sea, que yo fui novia de él. Yo decía, guau. Se ganaba muchísimo en RCTV. Se ganaba muy bien. Entonces, claro. O sea, mi papá, yo me le metía por ahí. Y me le metía por ahí. Y así hice todos los comerciales que hice. Entonces, claro, se dio la oportunidad de que yo como que me quedara con los comerciales un ratito más para después agarrar la actuación. ¿Y sientes que de haber estado en RCTV, ¿sientes que la historia hubiese sido otra? ¿O no cambiaba mucho tu historia artística? Chico, yo creo que hubiese llegado más lejos. ¿Sí? Sí. Dices hubiese como que... Como que... Bueno, Conchal, ¿por qué no nos vamos a caer a cuentas? Ya ahorita... En esta entrevista yo soy aquí. O sea, si relajamos, no me caigas a cuentas. No me voy a caer a coba. Se cerró un... Claro. O sea, yo tuve que agarrar y decir... Es más, mi conversación con Cristóbal para tomar la decisión de tener un hijo fue, mira, ya la televisión se acabó. Vamos a ser familia porque no vamos a esperar a ver qué va a pasar. Ninguno de los dos nos queríamos ir del país. Entonces dijimos, ya, vamos a reinventarnos. Vamos a quedar preñados porque estamos jóvenes, nos amamos. Hay energía. Hay energía, estamos tranquilos, tú te estás reinventando con tus proyectos, yo ya tengo otro trabajo también, mira, ya. Y la parte artística sientes que la drenas a través de las redes, de alguna manera. Claro, claro. Con TikTok. Mira, tú sabes que... Ahí te iba a preguntar, tú sabes que el artista necesita el reconocimiento y el aplauso. Hay algunos que dicen que no. Me da la impresión de que tú eres muy transparente. Yo te soy muy honesto, a mí me agrada cuando hay reconocimiento porque la forma que te digan, te vi. Claro. Y si te vi, qué interesante. Sí. ¿Tú sientes la necesidad también de que haya reconocimiento o no está para ti en prioridad? Mira, la verdad que no está en mi prioridad. Para mí ahorita mi prioridad es mis hijos y el reconocimiento de mis hijos. O sea, y no solo no que me reconozcan, sino dejar en ellos lo que yo quiero ver cuando crezcan. Mira, ¿sabes? Yo quiero dos tipos maravillosos, trabajadores, que honren a la mujer que se consigan y que hagan familia. Cuando yo vea eso digo, me puedo morir en paz. Listo, ese es el reconocimiento que quieres. Ese es el único reconocimiento que yo quiero. De mamá, porque fíjate que el caso tuyo ha sido complejo, porque ustedes son tres hermanas. Somos tres y un medio. No había varón. Es decir, tú no tienes una referencia de cómo criar a un varón. Nada. O cómo se le trataba. Ay, nada. Ha sido complicadísimo. ¿Cómo has manejado eso? Ha sido complicadísimo. Yo quería pantaletas, flores, plumas. Pero, no, fíjate, la verdad, yo cuando quedé embarazada de mi primer hijo, yo no me importaba el sexo. Yo decía, haga, que sea lo que Dios quiera, pero que venga sano, ¿sabes? Como todas las mamás, la verdad, en general pensamos. Cuando me dijeron que era varón, claro, yo estaba feliz por Cristóbal, porque Cristóbal tenía niña. Genial. Y me parecía cool para él, oye, tener un varón. Que no me imaginé cómo iba a ser la crianza, no. Ojo, yo siempre he querido ser mamá. O sea, desde muy chama, se me ha dado mucho la energía y ese feeling para los niños. De hecho, yo hice campamentos y era como de las chamas que cuidan en el campamento. Las anfitrionas. Y siempre esas cosas me encantaron. Y me gustan los niños. Entonces, siempre quise ser, y quise ser mamá joven. Yo decía, hoy quiero ser mamá joven para tener la energía, para no llevarme mucho con los niñitos. Bueno, pero sí ha sido una tarea diferente y como complicada manejar este tema de los varones, porque evidentemente, como dices tú, no tengo referencia. Correcto. Pero bueno, yo creo que todo ha fluido chévere, todo se ha dado rico, yo me los disfruto mucho. Para cuando nació Máximo, si hubiese querido que fuera niña, no lo niego. Porque de hecho, yo le pregunté al médico, mira, ¿qué hay que hacer para que sea niña? O sea, esas cosas naturales. Que si para arriba, para abajo, que cuando la luna diga. Y lo intentaron. Claro que lo intenté. Es mentira. Mira, yo te digo algo, hay gente que la ha pegado y la hermana mía la pegó, porque por fin vamos a tener una niña en la familia. Pero ¿sabes qué te vas a disfrutar mucho? Porque en mi familia hay un caso similar tuyo, las novias de tus hijos, te las vas a disfrutar mucho porque van a... Yo espero. ¿Tú crees que hayas, no? Más celosa. No, yo no soy celosa. Pero sí, no me voy a calar ninguna muchachita mal portada ni nada, no señor. De esas que se olfatean, que las mamás las conocen desde lejos. Eso no me va a gustar. Y no ha llegado una noviecilla ya, ya esos pininos. Bueno, el chiquito mío tiene novia de los tres años. Bueno, pero es que él parece que es candela, ¿no? Terrible. Entonces, él dice que él tenía novia, bueno, desde los tres años ha sido la misma. Ojo, se llama Natalia y siempre ha sido la misma. Ah, pero es estable, un novia es bueno, es estable el muchacho. Pero ya ahorita un tiempo para acá no tiene novia. Ah, está viendo su soltería. Sí, sí terminaron y tal, no sé qué. El grande, que nunca me había dicho nada, que ahora tiene 10, ya me dijo que le gustaba una amiguita. Ah, bueno. Entonces, claro, yo trato, ojo, siempre decir, ay, es una amiga, acuérdense que están chiquitos para novios. Y, ¿sabes? Lo trato de manejar así. Pero, este, chicos, yo intenté que Máximo fuera niña y no. No, él, de hecho, el día del eco, me acordó clarito, que nos íbamos como a los dos días típicos que uno, ay, uno viaja para comprar las cosas a los minutos y tal. Yo, bueno, compraré todo rosado porque el doctor me decía, yo creo que la pegaste, yo creo que la pegaste y yo emocionada. En ese momento todavía no hacían las pruebas de los exámenes de sangre, que se hacían a las 12 semanas para hacer la revelación de sex y todo. Yo me perdí ese chocho. Además, tú no pudiste hacer nada de eso. No, vale, qué rabia. Me lo hubiese, ahora me disfruto el de mi hermana, que es de mi hermano, se lo dice espectacular. Y te vas a disfrutar mucho, te vas a acordar de mí, te vas a disfrutar mucho como a las novias de tus hijos. Pero, entonces, con Máximo, el último día antes de irme de viaje, cuando el doctor puso la broma, se le vio el p*** de una. Y ahí dijimos, se acabó el chocho, no se compra nada, tengo todo. Listo, cuyo verdad, qué gran ventaja, heredó todo de su hermano. Heredó todo el hermano, menos, bueno, las tonterías que uno compra nuevas, los teteros y otras cosas. Paula, tenemos que hacer una nueva pausa. No sé si te has planteado junto a Cristóbal la preocupación. Tú sabes que nuestros padres no dejaron rastro de todo lo que hicieron, que también hicieron travesuras, hicieron cosas muy malas. Porque ellos se la tiran, los padres son santos después que uno crece. Pero tú y Cristóbal han dejado muchos rastros, de todo. ¿No te da miedo o no les da ese miedo que digan, mamá, pero tú también lo hiciste? Bueno, yo no abierto a OnlyFans por eso. A regreso, cuando tengan 15 lo abren, ya venimos con más de con vos propias, no sé parte. No. Venezuela, estamos de vuelta con muchísimo más este domingo, Día de las Madres, nuestra invitada de lujo, Paula Babylacua. Y estamos conversando, Paula, acerca de precisamente el rol de madre, ¿no? Y tú sabes que todas las madres son santas. Yo le pregunto a mi mamá, mamá, ¿y tú? No, yo jamás. Mamá, ¿y tú no ibas de rumba? No, iba, pero temprano. Y llegaba a mi casa temprano. No hay rastro, yo no tengo como... No, yo sí tengo rastro de mis papás para que sepas. Ah, ¿tu papá dejó rastro? Ah, mira, ventaja que tienes. Porque yo me acuerdo que esa gente se iba a Palladium y llegaban a las 6 de la mañana, mi amor. Ah, pero bueno que tienes... Pero tienes el rastro, pero no tienes el... No, no tengo nada registrado en internet ni nada, porque esa gente no era famosa. Tú sí. Yo sí estoy fregada. ¿No te has cuestionado a veces decir, hey, como que se me ha ido la mano a veces aquí, tengo que tener un poco más de precaución? La verdad yo creo que sí, pero soy yo. Ok. Entonces, ajá, ¿a quién quiero engañar? O sea, mis hijos saben cómo soy, mis hijos saben cuándo yo salgo, mis hijos saben cómo yo me visto. De hecho, Máximo se pone muy bravo cuando me ve vestida. Ah, no, le gusta que te digan mi amor en la calle, de hecho. Y que me digan mi amor y es súper celoso, pero entonces, o sea, ¿cómo hago? Les voy a mentir, entonces me he visto de santa en la casa y soy una en la casa y otra en la calle. Al final es lo mismo porque es lo que dices tú, se meten en internet y van a ver mi verdad. Ahora, y hay cosas que si es a punto de hacer y de repente te refieres y dices, hey. Pensé hacer Playboy y no la hice. ¿En serio? Sí. Pero pensaste o hubo propuesta, porque de pensarlo, bueno, muchas personas quizás. Sí, no, como que estuvo medio a punto de hablar, se palabrió, de hecho yo estaba con Cristóbal y Cristóbal me dijo, yo estoy en la producción. Ah, genial, perfecto. O sea, si yo estoy en la producción y veo que todo quede hermoso y como debe ser, yo no tengo problema. Pero al final. ¿Y se pagaba bien? En ese momento estaban pagando, chévere. No así guau, pero estaban pagando bien. Y al final no la hice porque después, conchole, lo pensé mejor y dije no. Y mi papá estaba vivo también, entonces no lo quería matar antes de ver eso. Es un tema complicado. Mira, Paula, ¿sabes qué? Hay personas que siempre satanizan mucho el medio artístico e incluso hay unos que dicen que aquí no hay amigos, que no se construyen relaciones. ¿Tú has construido buenas amistades dentro del medio? Mira, la verdad, así demasiado amigos inseparables son de verdad del medio. No, ahorita, de un tiempo para acá, bueno, de hace 13 años, más o menos, 12. Eso quiere decir que estamos viejos. Cuando dice, hace un tiempito para que dices 13 años y se nos es un tiempito, es bastante. Es bastante. Por ejemplo, hice amistad con Alejandra Sandoval, que es esposa de Jorge y de hecho nos conocimos cuando ellos estaban saliendo y seguimos siendo amigas y de verdad la considero una muy buena amiga, pero no estuvo en el medio acá. Me explico, es como diferente. Yo hice muy buena amistad en una época con Danielita, Alvarado, nos vemos, nos saludamos, pero fueron como amistades muy temporales porque evidentemente la vida del medio artístico no por nada particular, sino que cada quien toma rumbos distintos. Hay gente que se fue afuera, ¿sabes? Por ejemplo, mi amiga Francia Sánchez, que hasta hoy en día somos amigas, somos comadres. Ella es madrina de mi hijo y yo soy madrina de su hijo, pero ella era reportera. Ok. Entonces no era del tema de las novelas, pero sí hicimos una amistad gigante desde antes, porque más bien nos conocimos por Cervando y Florentino, porque ella fue novia mucho tiempo de Florentino. Y tú eras fan. Y yo era fan enamorada, yo los llegué a conocer y después fue una amistad muy linda, seguimos siendo amigos y de ahí esa amistad me dejó a mi amiga Francia. De hecho, tengo por ahí cuentos de que te escapabas con tu carro al valle, tipo fan, y los amigos de tu papá te terminaban cazando, tenías 1500 rollos, pero fíjate, precisamente una de esas amigas que acabas de nombrar quiere enviarte un saludo. Vamos a verla. Hola mi Pau, otra vez yo, porque como no hablamos nunca, hablamos como tres veces al día, pero estoy muy contenta de ser parte de este programa que te están haciendo. Decirte, repetirte lo mucho que te quiero, lo muy importante que eres en mi vida, desde que llegué a vivir a Venezuela, ha sido una amiga que siempre ha estado conmigo. Hemos estado juntas apoyándonos siempre en diferentes momentos, no solo para la rumba y para las cosas chéveres con los niños, sino también para todas nuestras vivencias personales que a veces son un poquito más difíciles, pero siempre ya estamos ahí juntas, nos identificamos en muchísimas cosas, lo sabes, creo que por eso hicimos match desde el principio, a pesar de que también somos muy diferentes en otras cosas, pero quiero que sepas que te quiero mucho, agradezco a Dios y a la vida por ponerte en mi camino y por ser mi amiga. Ay tan bella mi Ale, ella de verdad como dice en el video, desde que llegó a Venezuela, que al principio solo venía de a raticos, hicimos click tal cual, o sea, fue muy cómico, porque además ahí donde tú la ves, ella es toda jiposa, toda come flor y yo soy totalmente lo contrario, pero en muchas otras cosas personales y de energía nos parecemos, entonces bueno, es una combinación ahí muy extraña, pero como te digo, ya tenemos 13, 12 años de amistad y ha sido maravilloso. Y además que el tema de los chamos también, a veces no terminas, eso te lo comento porque tengo una hermana contemporánea contigo y que también tiene chamos, y en un momento me dijo, ya sintió que todas sus conversaciones giraban en torno a los chamos con las mamás del colegio, con las mamás del fútbol, no sé qué, ¿sí te pasa? Sí, sí, pasa con las amigas, de hecho, o sea, ya a estas alturas todas mis amigas tienen hijos y todas hablamos siempre de lo mismo, terminamos siempre hablando de los chamos, pero sí nos hemos, o sea, de un tiempo para acá, nos hemos propuesto y nos hemos dado por un propósito, tener tiempo para nosotras y conversaciones de nosotras. Perfecto, que debe ser difícil, ¿no? Entonces salimos a un restaurante, bebemos, o sea, hablamos de cualquier otra cosa que no sea de los niñitos, obvio que siempre hay un momento en el que se habla de los niñitos, pero después hablamos de cualquier otra cosa. Perfecto, mira, hay otra gran amiga que también te quiere enviar saludos y que también la nombraste, o sea, acertaste. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué podría yo decir de Paula que ella no sepa ya después de más de 25 años de amistad? Que no voy a decir desde cuándo porque tiraríamos las cédulas al piso, pero realmente ella sabe que es una persona súper especial para mí entre ella y yo, hay como un hilo rojo de amor, porque más que una amiga, es como mi hermana, y a pesar de la distancia que hoy en día vivimos, porque estamos en países distintos, pues decidimos marcarnos por el resto de la vida precisamente porque tenemos una amistad especial. Es una mujer maravillosa que admiro como mamá, como trabajadora, es impresionante la energía que tiene. Siempre entre amigas decimos que ella tiene un gen particular que le da esa energía de no parar nunca y su alegría, su carisma, su posición ante los problemas y la adversidad también la admiro de ella. Una mujer que no cae, que a pesar de que tropieza sigue y siempre tiene una sonrisa contagiosa para quienes la rodeamos. Te quiero demasiado, amiga. ¿Cuánto tiempo tiene que no se ve? No, la acabo de ver. Ah, bueno, genial, chévere. La vi hace poco y por eso te decía lo de que nos tomamos el tiempo para... Me monté en el avión, o sea, te digo literalmente, corrida. O sea, yo no iba a ir a verlas, me salió una oportunidad de trabajo en New Jersey, fui a trabajar y una de mis amigas está pasando por una situación, se llama Vanessa, y cuando estaba hablando con ella le digo, no chema, pero ya yo terminé, yo agarro un avión ya y me voy para Miami y adelanto la hora. Porque juro tenía que hacer escala en Miami, Miami después Venezuela. Venezuela, pero llegaba muy tarde, o sea, el plan original era llegar a las 10 de la noche a Miami y ya a 6 de la mañana a Venezuela, o sea, entonces, ¿sabes? Como que no era llegar a dormir, es mentira, eran como las 11 que llegaba al aeropuerto de Miami, era llegar a dormir en el hotel o del aeropuerto o en algún hotel cerca para después irme a las 5 de la mañana, 4 de la mañana al aeropuerto. Pero entonces, bueno, dada esta situación ya que el universo conspiró. Este adelanté y nos vimos, incluso estoy tatuada con ella y con Vanessa, o sea, somos Francia y yo las que tenemos este tatuaje. Y bueno, imagínate, o sea, terminé, terminamos todas. Terminé yéndome a dormir a casa de mi amiga, me fui casi corrido al aeropuerto, yo no sé cómo ella me levantó porque no puse despertador, obviamente, iba en camino al aeropuerto a las 6 de la mañana, el vuelo salía a las 8. Uy, 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 uy. No, 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 el ratón. Lico, no se para que uno siente cuando es así. Pero te digo literal que ni me cepillé los dientes, o sea, con la ropa como me acosté, me paré y me fui. Párate y al aeropuerto. O sea, yo no voy a creer, yo tenía siglos. Pero qué chévere. Nunca había hecho algo. Pero qué fino que lo pusiste a hacer y qué bonito que tengas esos vínculos, que eres de pocos amigos y sabes que cuando la gente dice, soy de pocos amigos, la gente ya dice, ah, si es de pocos amigos es como... No, no. Yo creo que los amigos siempre tienen que ser pocos. Conoces a muchas personas. Exactamente. Compartes con muchos, pero que tengas esos lazos bonitos, pues con pocas personas me parece que hablan muy bien de ti. Sí. Paula, agarrar un día... Ah, por cierto, yo lo tenía aquí. Vamos a ver si son ellas las que te dicen así. Déjame ver, aquí lo tengo. Osita, puro, osita. Bueno, mira, ese es un cuento. Ya, pero al regreso me echas ese cuento porque ya me están diciendo que tenemos que hacer un corte. Ya venimos con muchísimo más de Con Voz Propia, no se aparte. Venezuela, estamos de vuelta con muchísimo más de su programa Con Voz Propia, nuestra invitada de hoy súper especial. Además, que estamos teniendo una tertulia bien amena junto a ella, Paula Babylacua. Y recuerda que puede dejar sus comentarios, sus opiniones, incluso sus críticas enmarcadas en el respeto a través de la dirección del Instagram que aparece en este momento en pantalla. Osita, puro, osita. ¿De dónde es eso? Cuéntame un poquito de eso. Mira, lo que pasa es que nosotros tuvimos un grupo de mamás que estábamos embarazadas todas al mismo tiempo. Ok. Y nos llevábamos poquita diferencia una con otra. De hecho, en ese grupo estaba Francia también. Ok. Cuando estaba embarazada de Alana, que es mi ahijada. Entonces, las ositas, como los ositos cariñosos, que eran varios, nosotros éramos varias, y cada una tenía una característica muy particular. Entonces, en base a eso, nos pusimos ese sobrenombre. Y como yo te estaba diciendo que yo quería todo para allá, no sé qué tal, entonces yo era osita a puro osita. Muy bien. Ahí está. Y para los que entiendan ese osita, es porque ya son generación milenial, son más grandes. Si hay algún chamo viéndolo, posiblemente no lo vaya a entender más. No lo va a entender. Y tú me busques ositos cariñosos para que entiendan de qué se trata todo esto. Paula, mira, cuando yo escuché que tú hiciste eso, te debo confesar que me sorprendió mucho, porque dije, hay que tener mucha confianza y seguridad en sí misma. De hecho, ganaste mi respeto. Pero decirle a Cristóbal en su momento, mira, inténtalo, dale, ve, si quieres recuperar eso. Ah, ya estoy entrando en contexto, ya estaba perdida. Pero fíjate qué buena, entiendes muy bien el medio, porque no estabas en contexto, pero estabas ahí. Sí, estabas tonta, tú sabes. Mira, decirle a quien es tú, pero además que estabas enamorada, porque lo de ese, yo estaba enamorada de Cristóbal, y aún así decirle, pero inténtalo nuevamente, ve y trata de recuperar tu matrimonio. Sí. Ana, es complejo imaginárselo, y más de una mujer, bueno, es que de ni un hombre ni de una mujer, pero una mujer más que la mujer por naturaleza es como muy posesiva, al menos la latina, la venezolana. Sí. Bueno, ojo, yo no sé si de repente han sido mis vivencias y mis experiencias. Mira que yo hablo mucho, me tienes que dar dos, una para que hable, tres para que me caiga. Mira, lo que pasa es que, yo no sé, ya yo tenía un divorcio, y obviamente tenía experiencias anteriores, de noviazgos largos, yo siempre fui de relaciones muy largas, y ya después de mi primer divorcio, primero que no quería ninguna relación seria, cuando Cristóbal y yo comenzamos no le habíamos dado a nuestra relación un nombre. De hecho, él y yo nos decíamos c***, por eso. Se dicen todavía, entiendo. Y todavía no, ahora nos decimos c***, pero el tema del c*** era por un jueguito, porque tú sabes que decíamos, no, que los c*** eran los tuyos. Los tuyos, tengo los míos. Tú tienes los tuyos, éramos unos c***, y nunca le pusimos nombre, y todo se fue dando de verdad solo, todo fluyó, y en el momento en el que pasa todo lo que pasa, y ocurre esto tan complicado para mí, bueno, para los dos, la verdad, pero obviamente más para mí, porque yo tenía todas las de perder. O sea, ya yo estaba enamorada hasta completa. Ya yo era la que le quería decorar la casa, el pelo, la casa, todo, todo. Pantufla. Todo, y cuando él me, o sea, ya previo había existido esa conversación. Correcto. Y lo habíamos hablado en par de oportunidades. Y la verdad que yo siempre quise darle a él a entender, y que de verdad lo sentí así, era que en mí nunca iba a poder existir esa brecha de reproche, de reproche, de poder decir, oye, no lo intenté por tu culpa, o no lo intenté porque no me dejaste, o no lo intenté porque me pusiste contra la espada y la paré. Yo no quería eso, o sea, y además había una niña de por medio. Correcto. Y yo a Oriana, de verdad, desde que la conocí, o sea, yo la conocí a los dos años y medio, y como Dios te dije, ese instinto maternal que yo tengo, y lo tuve siempre, hice clic muy rápido con ella, y, oye, para mí estaba de primero ella, y decía, yo no puedo ser un obstáculo si de verdad eso puede volver a funcionar. Entonces, bueno, mira, con todo el dolor de mi alma, a llorar para mi casa, para que sea mi mamá. Pero súper complicado. Eso fue justo después de estar un mes con él en Colombia, entiendo. No, sí, bueno, exacto, claro. Ya nosotros habíamos estado en Colombia y habíamos vuelto a Venezuela, y pasa eso. Y ese guayabo... No, mi hijo, yo pasé un diciembre que yo digo, wow, porque más fue en Navidad. Y relativamente reciente también lo del divorcio, ¿no? Porque después, o sea, estaba todo como muy crudo. Sí, estaba todo medio fresco, pues, porque, claro, yo me divorcio como a los seis meses, es que empiezo, o un poquito más, empiezo a salir con Cristóbal, que además es lo que te digo, yo no quería nada serio, lo que estaba al principio era, de hecho, yo al principio hasta lo rechacé, y decía que no, y entonces después como que mi hermana también fue la que metió la mano, y que dale la oportunidad, que puede pasar. Entonces, bueno, claro, yo escuchaba también los cuentos del divorcio de Cristóbal, y yo decía, Dios, pero esto es como medio complicado. Pero bueno. Y nunca, el hecho de que los dos sean del medio, no generaba para ti un conflicto. Oye, la verdad que no, porque es que yo con la gente, o sea, ojo, no tuve relaciones del medio, porque fíjate que con Daniel Elvitar, nosotros tuvimos una relación súper larga, y el que era del medio era él, yo nada más hacía comerciales, y él era el actor, yo todavía no había empezado a trabajar en novelas. Recién voy a empezar yo a trabajar en novelas, y él me deja, y por Valentina Patruno, la Miss, gracias. Y a través de un mensaje, el asunto por llamada. Un mensaje, gracias, en esa época era mensaje de texto. Cada vez que puede, se la lanza. Gracias, Daniel. Entonces, la magia se había acabado. Yo no soy maga, ni oíste, para que sepas. Pero no, es mentira, ni cero rencor, por Dios, eso fue hace mucho tiempo. Y él se va, X chao, y el único que era del medio como tal, que fue Winston, pero también era animador. Pero entonces, la boba esta, va, ay no, si entran las novelas, claro, para que atamarle en ese atraveso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero cuando llegó Cristóbal, no sentía que podía ocurrir lo que ya había ocurrido. No, ya me había ocurrido demasiadas cosas. Bueno, que volvió a pasar, ya no importa, vale. Yo te tiraste. Al menos esto va a ser un escándalo de talla internacional. Claro, ¿qué te pasa? Otro nivel. Ahí sí hubiésemos podido echar una lloradita en red. Hubiera decir, bueno, mira, voy a ser tu terapeuta, fue lo que te dijo Cristóbal. Y sigue siendo el día de hoy, sigue siendo terapia el uno del otro, en las dificultades, en los problemas que puedan enfrentar. Mira, te soy súper sincera. Cristóbal y yo, gracias a Dios, tenemos una relación súper estrecha y, ¿cómo te explico? Muy de confianza, o sea, muy de verdad, hemos atravesado por situaciones complicadas. De hecho, ahí la gente habló tonterías, que si nos habíamos separado, que si va, que no sé qué, porque él es muy malcriado. Y él agarró un día y eliminó las fotos de Instagram. Ah, ¿sí? Sí, el malcriadito de mi maridito. Pero si hubo una, un... Claro, estábamos bravos, claro, estábamos bravos contra cualquier pareja, pasa por momentos complicados. Pero, yo creo que los momentos complicados nos han hecho darnos cuenta de que somos más fuertes de lo que creíamos y que somos más fuertes juntos que peleados. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Que cuando tú te peleas y por cualquier tontería grave, pequeña, chiquita, mediana, te separas y te dejas de comunicar con tu pareja, ahí es donde realmente la pones. Porque te dejas que por esa separación o por esa brecha de molestia o de lo que sea, de tristeza, de que te sientes en algún momento decepcionado o triste, porque eso puede pasar. En relaciones amorosas, amistosas, de socios, de lo que sea. Entonces, por esa brechita empieza a entrar este tipo de gente o de información o de cositas que son suposiciones, no son cosas de verdad. Entonces, ahí es cuando vienen las cosas malas. Es así. Entonces, te das cuenta que si estás más unido y los problemas los atacas y los enfrentas en unión, es diferente. Correcto. Ser un equipo, es ser un equipo. Ser un equipo de trabajo. Sí, totalmente. Mira, Paula, a veces me pregunto si no tengo la fortuna de tener chamos, pero a veces, y lo escucho mucho, que parejas que se mantienen unidas por los chamos. Yo no sé si eso sea sano o no, porque a veces ya no lo quiero, ya no me quiere, tal, pero bueno, están los chamos allá al regreso, hablamos de eso un poco, ¿te parece? Ya venimos con muchísimo más. Bueno, con muchísimo más, no, es el último bloque, el último segmento de Con Voz Propia. Ha pasado volando, ya venimos. Venezuela, estamos de vuelta con la parte final de este programa súper especial, además ameno, divertido, ha sido una conversación, una entrevista. Necesitamos como tres bloques más. Sí, vale, bastante, para conversar, además que yo sé, siempre me pasa. Me tienes que mandar a callar. No, vale, no, 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 todo lo contrario, escucharte sabroso porque tienes cuentos. Yo me imagino que tú vas a ser una abuelita así, que todos los nietos van a sentarse para escuchar tus cuentos, además que tienen muchos cuentos y esos nietos van a tener mucho que preguntar. Ay, te imagino. Abuelo, ¿y por qué tú hiciste esto? Ay, Dios mío. ¿Y por qué mi abuelo te grabó así en todo aquello? Ay, no. Mira, mantenerse unidos solo por los chamos. Ay, verdad, estábamos en eso. Mira, de verdad yo he escuchado de todo y bueno, tengo amigas por las que evidentemente han pasado por divorcios y yo siento que hoy en día el tema de quedarse unidos por los niños es peor porque, ojo, evidentemente cuando ya no hay amor en la pareja, yo creo que ahí ya no hay nada que hacer. O sea, atravesar por situaciones difíciles, por problemas, todo el mundo lo puede sobrellevar y aprender de eso siempre y cuando hay amor en la pareja. Cuando ya eso se desgasta, se acaba o lo que sea, ya no vale la pena y además los niños crecer en un matrimonio que no es sano y no es estable, es más bien hacerles un daño a ellos. Sí, termina haciéndose daño los adultos y los niños también, entonces hay nadie feliz. Paula, alguna vez me imagino que tu mamá te habrá dicho, cuando tengas a tus hijos me vas a entender. ¿Qué entendiste después de tener a tus hijos que tu mamá te decía? No, 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 yo he entendido demasiado, de verdad. Yo a veces digo, pobrecita mi mamá, pobrecito mi papá. ¿Sientes que las estás pagando a veces? Todas. Todas a una, no importa, le ponemos el pitico. Todas, perdóneme, pero es que las estoy pagando, espera, y está romanzando esto, porque son 17 años. Está empezando. Cálmate, que todo se pone bueno. Sí, bueno mira, precisamente vamos a escuchar a tu mamá, que también tiene algo importante que decirnos. A ver. A ver. Hola mi Pau, Dios te bendiga mami. Bueno, acá estoy. Presente en este programa especial que te están haciendo. Muy contenta por eso. Y bueno, nada, decirte que te quiero muchísimo. que eres lo mejor, que eres tremenda persona, tremenda mujer, tremenda madre, tremenda hija, que todo lo que se te mete en la cabeza lo logras, que sigas así mi gorda, sigas así porque te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces de verdad, eres una luchadora, pero una luchadora constante, no paras, y bueno y decirte que te amo mucho, que gracias por haberme dado esos dos nietos hermosos, de las cuales soy la abuela más feliz del mundo, y bueno nada, pasala rico mi niña, todo lo mejor del mundo, te amo y Dios te bendiga, chao. Qué bonito, vale, que haya admiración. Sí, sí, ojo, yo a mi mamá también la admiro mucho, y la adoro y la amo, porque bueno, le han tocado momentos muy difíciles, y haber quedado pues viuda, haber pasado por una enfermedad como es el cáncer, con mi papá, y bueno, fueron situaciones de verdad súper complicadas, que evidentemente uno no se espera, y bueno, es una mujer súper echada para adelante, y vivir luego sola, después de un montón de años de matrimonio, evidentemente con un matrimonio, este, con sus altos, sus bajos, acuérdate que era una época también distinta, y pues prácticamente se quedó sola así en el aire, y ha sido duro, ha sido duro para ella, yo la amo y la adoro mucho, y ella siempre ha sido muy alcahueta, con todas. Y con los nietos más, me imagino. Y me alcahueteó muchísimo para poder ser lo que yo soy hoy en día, porque ella fue la que me alcahueteó para los comerciales, para los casting, para todo, nunca estuvo 100% segura de que lo lograra, o de que iba por buen camino, pero igualito me apoyó y dijo, nada, y se metía en problemas con mi papá, y bueno, pero me ayudó. Eso es valiosísimo. Y es valiosísimo. A lo mejor, mira, y que era una inseguridad, o sea, es que casi todos los artistas fueron, sus padres no tenían fe de que les iba a ir bien, y es normal, si a ti mañana, es como tu chamo, yo voy a ser futbolista, chévere, hijo, que bueno, pero mira, que sabe uno, que pasa en el camino. O yo quiero ser artista, mamá, chévere, pero mira, es posible que sí, que no, tengo un plan B, y desde el amor del padre, siempre va a ser eso. Tus chamos te dicen que quieren ser cuando sean grandes. Sí, bueno, ahorita ambos quieren ser futbolistas, y están, pero obsesionados, apasionados con el tema del fútbol, y yo escucho historias y escucho mamás que dicen que es una cosa súper difícil esa carrera, y súper sacrificada, y bueno, uno lo ve en los grandes futbolistas, en un Cristiano Ronaldo, en esa gente, y yo, sabe, respiro profundo y digo, bueno, papi, ojalá, con esfuerzo y disciplina, pero uno tiene ahí su... Porque así como están ellos, están muchos. Claro, hay 200 mil niños que quieren ser futbolistas, entonces tú dices, wow, pero bueno. ¿Cómo está tu relación con el tiempo, con la edad? ¿Te la llevas bien o le temes? Te voy a decir algo, y parecerá mentira, y ya lo he hablado con mis amigas, y ellas dicen que riñales tienes tú, yo me quiero morir joven. ¿What? Mentira. Y yo sé que Dios me va a castigar y me va a hacer vivir 100 años. Define joven. Bueno, joven entre comillas, pues es que todo el mundo dice, conchale, pero es que seas joven, que yo siempre he dicho que ya, que 70 es como mucho, que ya. ¿En serio? Sí. Pero, ¿por qué no te gusta, no te gustaría tener esa apariencia de señora arrugadita, o por los achaques, por qué? Mira, yo siempre he dicho que yo me quiero valer por mí misma hasta el día que Dios me lleve. O, amén, ojalá que así sea. Yo no quiero ser carga para nadie, o sea, yo es que soy tan activa, tú te imaginas este cuerpo. Es verdad. Pasando por algo que ni Dios lo quiera, por supuesto, tan complicado como no poder valerse por sí mismo. Entonces, bueno, yo le huyo, yo no le tengo miedo a eso, porque evidentemente, oye, uno siembra bonito para que el día de mañana, si uno necesita de sus hijos o de su esposo, uno los tenga ahí, evidentemente. Pero no quisiera porque sé lo que significa, por ejemplo, mi papá pasó por ese tramo en el que necesitaba mucha ayuda. Yo creo que lo que lo terminó llevando fue eso, esa incapacidad. Porque también era súper activo. Claro, porque mi papá trabajaba de 7 de la mañana hasta 6, 7 de la noche y después iba para su casa y entonces regaba matas y hacía cosas, ¿sabes? Y era un tipo que los domingos hacía parrillas para todo el mundo y le gustaba hacer el anfitrión, cocinar. ¿Lo extrañas mucho? Ay, todos los días de mi vida. Con muchísima frecuencia. Todos los días de mi vida. ¿Y cuál es el momento en el que más te hace falta? En los momentos en los que necesito como una luz en decisiones, ¿sabes? En momentos en los que uno dice, conchales, si mi papá estuviera aquí, tuviera la palabra precisa y perfecta para yo no sentirme como me siento. Tengo la plena seguridad de que tu papá donde está, está súper orgulloso de ti y de todo lo que ha logrado, de lo que está haciendo. Fíjate, mi papá no era muy expresivo y él tampoco era muy cariñoso, pero gracias al medio y a estos programas y eso, yo pude saber lo muy orgulloso que estaba mi papá de mí. Porque cada vez que lo entrevistaba, se le veía la cara, se le veían los ojos, lo mucho que significaba las cosas que yo había logrado y que había hecho. Qué bonito. Tú sabes que dicen que las niñas terminan buscando parejas con características similares a su papá. ¿Qué tiene Cristóbal? Lo que viste es en Cristóbal. Cristóbal se parece mucho, ¿viste? Correcto. Se parece mucho, es un tipo súper trabajador, tiene un corazón gigante. Tiene un carácter fastidioso y complicado, pero es un tipo maravilloso. Ha pasado por momentos complicados, su papá también falleció y además falleció con el COVID, que fue lo peor, porque tú sabes que la gente que perdió familiares de COVID no los vieron. Ay, no, fue horrible, de verdad. Yo siento que la familia de Cristóbal, incluso su mamá, que yo la amo y la adoro, pasaron por momentos súper complicados y eso zarandió mucho a Cristóbal. Y, bueno, ha sido un hombre que ha sabido llevar la adversidad y las cosas difíciles en su vida de muy buena manera. Y ahorita, bueno, de hecho, hace poco puse unas historias que estamos arreglando la casa que mi papá me dejó. Le estamos haciendo unos cariñitos y él se llena como de emoción cuando lo hacemos y estamos haciendo eso como en equipo. ¡Qué bonito! Pero, ¿sabes qué? Hay otra bendición y es que los varones buscamos en las mujeres características similares a las de nuestras madres. Tus hijos, estoy seguro que van a conseguir mujeres extraordinarias porque han visto en ti una mujer formidable. Fíjate, no nos conocíamos más allá de lo que yo había visto de ti en las redes sociales y por más que mis hermanas y muchas mujeres cercanas a mí me decían que eres maravillosa, hoy lo corroboro y puedo decirle al público que eres una mujer formidable con una energía extraordinaria. Gracias por disponer de tiempo para conversar con nosotros. Gracias. Que continúen los éxitos. Hay un presente que te queremos dar por aquí. A ver, eso, porque es el Día de las Madres y porque eres una invitada súper guau para nosotros. Gracias por habernos acompañado. Gracias, qué bonito, florecitas y chocolate. Tus redes sociales. Hay programas donde te dan otro tipo de cosas, pero aquí son flores porque no podemos darte de eso. No, chicos, está bello, está bello. Gracias. Bueno, mis redes sociales, en Instagram, saludos a tus hermanas que ya me dijiste que son fans, les mandas un beso. Gracias por tus lindas palabras, de verdad que, como te dije, siempre trato de hacer las cosas con mucho cariño, que la gente sepa que pese a todas las cosas y la cotidianidad y todo, trato de vibrar siempre alto y de buena manera para todos. Mis redes, Paula Bevilacqua, en Instagram, Bevilacqua Paula, en TikTok, que por ahí yo me río y me divierto mucho. Y bueno, nada, espero ver también a estas mujeres bellas, a todas las que nos ven en este programa, en House 23, en Beauty Bar, que se vayan a hacer cariñitos y se consientan porque siempre hay que tener tiempo para nosotros. Es así, has ganado un fan, un nuevo fan, soy yo. Gracias, Paula. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. A ustedes ahí en casa, mira, aquí nos quedamos corticos. Ustedes ahí en casa, muchísimas gracias. Recuerden, nos vemos y nos sintonizamos en otra oportunidad. Las historias siempre son mejor contadas cuando se hacen con voz propia. Y hasta pronto, rompimos el protocolo aquí. Gracias, gracias. Una pasión extraordinaria.